Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy estamos al 30 de noviembre, día sabadito y el día de hoy ya comenzamos un poco tarde a grabar este vlog pero como quiera no se ha acabado el día ahorita nos estamos alistando, vamos a ir a la casa de mi papá ahí nos vamos a juntar todos, van a hacer una comida creo que van a hacer pollo asado como les digo ya comenzamos el vlog un poco tarde nos pusimos a hacer unas cosas en la mañana estuvimos un poco ocupados pero pues decidimos grabarles y los niños están bien emocionados Eliana y Isabel se ponen bien contentos y ellos siempre dicen, vamos a comer pan con chocolate es algo que a ellos les encanta porque ahí está la panadería cerquita de la casa de mi papá venga mi reina ¿verdad que te encanta comer pan con chocolate cuando vas a Santa Papa? si ¿por qué? me gusta mucho ¿te gusta mucho? si ¿y a Chachi? si ¿Chachi también? ahí vamos a estar teniendo un buen tiempo y miren que chulada de muñequita tengo yo bien bonita que está mi niña Isabel anda por allá siempre él con sus travesuras es una chulada de niño a veces él es un poco más alocadito pero pues también tiene su tiempo donde él es bien cariñoso se viene con nosotros nos abraza, nos da besos y siempre está con nosotros y ya pues más al ratito le dejo la cámara a Lupita para que ella continúe con ustedes la tarde y pues tal vez yo también agarro la cámara ahí un ratito más bye miren de que les enseño a esta hermosura my goodness miren en la que ella ya está lista ya se puso toda bueno ya está chula este es su outfit que ella va a usar es un suéter está bien suécito es el que compré en Target apenas ayer verdad viernes ajá y una faldita y estos ¿cómo se llaman esos? son como flats yo les yo digo que son flats esos apenas los compré ahora en septiembre y como me gustan porque quedan con todo y ya ya estamos listos pero miren qué bonita bien bonita que está esta muchacha es por la chonga bien bonita que está esta muchacha hermosura por la chonga por la chonga dices no como que por la chonga porque eres hermosa por eso que tú dices que que así es como me miro bien con una coleta o como le dicen chonga que con el pelo suelto no a ti te gusta a mi me gusta así porque se mira como bien limpiecita como bien toda libre de que no trae un greñero y hace que se mire bonita no me mire muy reñuda mira toda su cara miren la pueden ver de lado de donde quiera se mira bien bonita y yo pienso que cuando traen todo el pelo aquí se mira como que traen todo el greñero no se les puede ver la cara nada no son así y a ti te gusta así pero a mi me gusta así así me gusta por eso te decía que por eso me dices eso porque cuando no traigo me dices agárrate ese hair que me agarra el cabello porque no le gusta y a mi me gusta suelto pues porque no siempre traigo esto durante la semana esto y una así entonces pero si me gusta a mi así puedes andar toda la semana todos los días todo el año me encuso y luego no luzco mi cabello porque siempre está así bueno eso ya cuando te lo enchinas ya es otra cosa pero cuando lo traes así todo así no like vámonos pues les voy a enseñar aquí el outfit de este Isael todos lo conocen por Chachi o Josecito o Josué miren trae una playerita manga larga que es gris con las mangas negras y trae unos blue jeans bien bonitos con sus converse a ver papi volteate volteate para que enseñes tu gorrita miren trae una gorrita que él también se la puede poner pero él anda peinadito le gustó su corte de pelo que le hice miren ese corte de pelo que le hice y él le encantó pero si este es su outfit de él sus zapatitos sus blue jeans y él está bien contento porque va a ir para su abuelito a ver tú ven para acá chiquita este es el outfit de Elianita es un vestido de unicorn lo acompaña con sus zapatitos de glitter así como de brillosito y trae su pelito medio sueltillo y ella está bien contenta también porque vamos a ir ante sus abuelitos está bien bonito el día hoy está un poco vientos pero bien bonito ya este árbol ya tiró todos sus ojos ya no tiene nada vamos niños les quiero enseñar también el outfit de Ezequiel él trae una camisa gris manga larga un gorrito bien bonito que está mi niño y trae unos blue jeans también con unos tenis sus zapatos negros bien bonito que se mira recién bañadito bueno ya tiene como más ya tiene unas dos horas que se bañó pero bien bonito vamos a quitarle el chupón quítale el chupón mami despacito despacito suéltalo papi suéltalo suéltalo no quiere ir suéltalo dale mami miren su boquita ay se pone bien bravo aquí estamos pasando a saludarles tengo a mi hombrecito hermoso ¿cómo te llamas? Josué Josué ajá él dice que Azue ¿cómo? Azue no Josué 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 ¿qué? Josué Isael ¿cómo? Josué ¿cómo te llamas? Josué Chachis no ¿verdad? no ¿cómo te llamas? Josué 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 ajá yo soy Eliana y aquí tú eres Eliana sí Eliana ¿qué? Eliana Eliana hermosa aquí ya vamos llegando a la casa de mis suegros está un poco bien tostos vénganse nos bañamos todos vente Josué están haciendo pollito asado creo salchicha de creo que venado no sé qué me dijo Josué yo creo que ya ya está por comer porque miren nomás mi mochila se me cayó este están por yo creo ya ya va a estar el pollo miren los chiquillos vienen bien emocionados aquí los niños ya van a empezar a comer vamos a servirle a los niños primero arrocito pollo asado y una salchicha tortilla Eliana tienen lo mismo nomás que ella tiene aguacate ¿quieres de tomar? quiero esa coca ¿de quién es? los de ahorita te traigo una ok y todos estamos esperando y pronto vamos a sentarnos aquí los adultos para comer y miren afuera ya está bien oscuro y apenas son como las las seis miren mi plato salsita bien good el plato de Ivan mamá 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 ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? ¡Un primer! ¡Heavy! Hasta que ya lo pagaron. Lo pagó Mimi. No es Prissy. No es Prissy. No es Prissy. No es Prissy. ¡Un primer! ¡Una, dos, tres! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Un primer! ¡Happy birthday to you! Mimis en Chisha y Risi. ¡Happy Birthday to you! ¡Bravo! Ok, soplele. ¡Sóplele, Mimi! ¡Sóplele, Risi! ¡Get up and soplele! ¡Bravo! A ver, otra vez. ¡Mimis! ¡Mimis! Chachi, deja que le sople Mimis. ¡Sóplele, Mimi! ¡Sóplele, Mimis! ¡Ahí va! ¡Sóplele, Risi! ¡Sóplele, Risi! ¡Sóplele, Risi! ¡Yay! ¡Mimis! ¡Mimis! ¡No, Isabel! ¡Quita la mano! ¡Mimis! ¡Pángale, Pachurro, la trompa! ¡Pángale a Chequito acá! ¿Dónde está? ¡Lupe! ¡Tráelo! ¡Lupe! ¡Tráelo para que salga de acá! ¡Pángale a Chequito acá! ¡Táguelo, Chequito, allá! ¡Trágualo, Chequito! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Junior! ¡Tengan la cuchara! 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 Porque sigo yo, se acabó Me van a caer los ojos Mira, vete Dame los mami, yo te los guardo Aquí ya Aquí ya vamos Ya vamos para la casa Se me olvidó mi chamara en la camioneta Así que vengo tapada con este Pero Ya vámonos para la casa Ya está bien oscuro Y este, voy a subirles un video Que tengo pendiente Aquí estamos Miren, así es como andamos aquí Acomodados en la camioneta Tengo este espacio aquí Ya sea se va Eliana o yo Depende, ahorita me voy aquí Para cuidar del bebé Ahí va el asiento de De Ezequiel Mira como se cayó este espejo Ok Y por acá A ver, aquí está la chamarra Aquí está la chamarra papi Para ponerse su cinto Porque si no, no No, no lo puede hacer A ver Ya siéntate Josuécito Y por allá va Eli Y Eli tiene su asientito Y acá Josué El bebé Y luego Mister Mister Señor ¿Qué horas son? Fíjate a ver ¿Qué horas son? Siente que son como las Las nueve y diez ¿Las nueve? Sí Mami A ver, péndeme la luz Josh Para asegurarme Que el bebé está bien Sí, mami Ya es hora de irnos a dormir Mañana vamos a ir a la iglesia Oh, ya va dormido el bebé Cosita Hay que despertar ¿Sí, ma? Uh-huh I already want to watch a movie quickly ¿You got it, baby? Ah ¿Y este? Ok Y ese levántalo para en medio Eww, look Ahí es yellow Ajá Eli, este Este va para enfrente, mamita Ya te dije que si no lo tienes enfrente Así Así, mero Ten cuidado Ahora sí Ay, se cayó esta cosa Tengo que acomodarla Bienvenidos a otro vlog Hoy estamos al 4 de diciembre Son las 9.28 de la mañana Por aquí voy manejando Voy a tratar mi mejor De nomás mirar ahorita Hacia la carretera Y nomás platicar con ustedes Pero Es temprano Ya vamos aquí en el camino Hoy me toca Mi último reviso Con la ginecóloga Y ya exactamente Hoy cumplí mis 40 días Tenía mi cita la semana pasada Pero la cancelé Porque era la semana que Eliana estaba en la escuela Y pues este Iba a batallar Para ir a que me cuidaran los niños Y una vuelta y otra vuelta Así que decidí mejor dejarlo Para esta semana Ahorita solo traigo Al bebé conmigo Va dormidito Y esperemos Que así se mantenga Porque ahora Se me van a hacer un reviso Y si estoy allá Sentada en la cama Este No va a haber Pues sí hay ¿Verdad? Pero se me va a hacer Un poquito complicado Para estar bajándome De la cama Y tener que Pues cuidar de él Pero bueno No vamos a hablar de eso ¿Verdad? Porque sé que se va a portar bien Se va a dormir A él le encanta El portabebé Como que lo acorruca Y eso a él le encanta Y este Pues Eliana Está en la escuela Y Josuécito Se fue con su papá Su papá tenía unas cosas Que hacer Así que se lo llevó Por allá lo va a traer Y ya después Este Que salga Vamos a ver Dónde anda él Si andamos cercas Para que Josué Ya se venga conmigo Porque todo el día Creo que Josué Va a estar ocupado No sé si todo el día No sé Que anda haciendo Este Anda haciendo unas cosas Con su hermano Así que Por allá andan ellos Josué le anda ayudando Esperemos en Dios Que Ya la doctora Me diga que Todo está bien Y que este Pues ya Ya me dé de alta ¿Verdad? Ya para acabar Con estas citas Porque desde que nació el bebé Tengo De una a dos citas A la semana Entonces ya Ya estoy hasta acá De a citas Pero Cuando me alivie A las dos semanas Tuve que ir Para que me revisara Cesárea Y me dijo Que estaba sanando Muy bien Que no había Ninguna infección Ni nada Me quitó Este Cinta Porque me habían puesto Grapas Y ya Este Para salir del hospital Me pusieron Tape Me pusieron cinta Y ella pues Me terminó de quitar Las cintas Porque algunas Se me habían caído En la casa Como cuando me bañaba Y eso Y ella me las terminó De quitar Así que sí Esperamos en Dios De que De que hoy Ya sea Mi última cita Con ella Y que me diga Que todo va bien Y bueno Pues este Este Ya los voy a dejar Aquí Y más al ratito Este Regreso con ustedes Regreso con ustedes Ya me pasaron Y ahorita Estoy aquí En el baño Y siempre que vengo Me dan Este vasito Con mi nombre Y con todo Y aquí pues este No sé Siempre embarazada También me lo daban Y ahorita también Pero pues revisan Que todo esté bien Creo una de las cosas Que revisan Es como Proteína Que si uno Trae proteína Que eso Cuando estás embarazada Creo que No es muy bueno Pero Siempre que vengo Me dan Este botecito Ya de aquí Me van a pasar Me revisan Me revisan La presión Y no me acuerdo Qué más Y ya después Viene la doctora Pero ahorita Nomás Este Es con la enfermera La enfermera Es la que me hace Unas preguntas Una que otra pregunta Y ya después Eh Viene la doctora Al cuarto Ok Ya estamos aquí En el cuarto Y el bebé Como que se me quiere Despertar Pero miren Los cuartos Son bien sencillos Solo en la cama Eh Ahorita Me tengo que desvestir Y ponerme Esta Que es Este puro papel Pero es como Si fuera una Toallita Una cobija Para taparte Y por acá Está Donde ellas Tienen su computadora Y Pues acá Les seguro Que tienen más cosas Pero si miren Estos son los cuartos Y bueno Déjenme A ver Cómo me va Con este bebé La doctora Ya acabó Y me dijo Que todo está muy bien Todo está sanando Muy bien Pero por las cosas Que una mujer Tiene que pasar Ay De veras Ahorita Me van a sacar sangre Me van a revisar Los niveles Porque tenía anemia Durante mi embarazo Y quiero asegurarse Que todo eso Ya haya regresado A su normalidad En especial Porque tuve una cesárea Así que ahorita Voy a ir a que me saquen sangre Y ya de ahí Ya estamos listos Para irnos Ya medio de alta Me dijo Que ya no tengo que volver Entonces sí Ahorita ya nos vamos Y ese Como que se me quiere despertar Ahorita estaba bien dormidito Pero un ratito Quiere Se despierta Y yo creo Ya quiere comer Así que ahorita Yo creo que le voy a dar de comer En el carro A ver si me aguanta Y si no Pues le doy de comer Ahí donde Se está riendo Miren que hermoso Se está riendo bebé Pero bueno Vámonos Para que Salgamos ya pronto Me voy a lavar las manos Ese que el día no aguantaba Y así que Aquí ya le estoy dando de comer Tenía mucha hambre Cuando me estaban sacando la sangre Lo tenía cargado Y estaba desesperado Porque no lo podía sacar Nada al chupón Pero aquí ya está Le voy a cambiar su pañal Y ya nos vamos a ir No le quería dar ahí adentro Porque sentía como que Era todavía mucho estar allá Aquí me siento más cómoda Y más como Como que no me siento apresurada Ya me iba a sentir como a la carrera Y luego Hay gente Para cambiarle su pañalito Y todo Así que por eso Me vine aquí a la camioneta Y sí Ya está más contento Ya casi se está durmiendo Todavía me falta Cambiarle el pañal Lo voy a repetir Ya dio Ya dio una repetida Ahorita ¿Ya estás contento? Sí ¿Ya estás contento? Te cambio el pañal Está poniendo bien gordo Este bebé Bien gordo Miren Este Los cachetes De De todo Las piernitas Las manos Ya están bien Le están engordando Están engordando Mi bebé Ya casi Dobletea La El peso Por el que nació Ya casi Le llega A las 10 libras Casi casi ¿Verdad bebé? Ya mero Está bien gordito Y de puro pecho Puro pecho Le doy Mi plan era De darle pecho Y darle fórmula Que fuera Pensaba Yo dije Este Que sea mi primer bebé Que le pueda dar Fórmula Así para que No se me desacostumbre A la teta Y Y que Cuando alguien No tenga que cuidar No ande batallando De que no le gusta La teta Pero Hasta ahorita Ha sido puro pecho Y yo creo que Así va a continuar Puro pecho Para mi bebé Y lo que hago Es que Mi leche Se la pongo En un biberón Y ahorita Que yo me acuerde Con los otros niños A esta edad Ellos todavía Agarraban el biberón De los tres meses En adelante Fue cuando Ellos ya no me quisieron El biberón Para nada Para nada Así que No se con este bebé Como le vamos a hacer O como Como vaya a hacer Pero Bueno Este Le voy a cambiar su pañal Ya para irnos Pasar a comprar Este Algo de comer Porque no he comido Y si ya me está empezando A dar hambre A ti Tu ya comiste Y tu estás bien comido Verá que si mi amor Verá que Si mi amor Verá que si 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 Intente Descifrar El porqué Ya no estás Duele más Entender Que te das Si volve Ven Quédate Que quiero Intentarlo Baby Nah 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 Te cojas Sonras Sertiendo Por ti Suerte Nah 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 Ven Quédate Que quiero Intentarlo Baby Nah 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 mucho cuidado, cuídate mucho, descansa y una cosa y otra cosa. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Que se han preocupado por mí y que me dicen las cosas de bien, ¿verdad? Por mi bien. Gracias a ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar. Para las que no saben, yo tuve una cesárea, mi primera cesárea. Los otros niños los tuve normal. A este bebé lo tuve que tener por cesárea porque había complicaciones, su corazón. Su oxígeno se le estaba yendo, estaba enredado del cordón una vez. Y pues estaba como que se estaba estresando el bebé. Iba a ser, me decía la doctora que el bebé no iba a aguantar un parto normal porque yo iba apenas empezando en, creo que estaba como en un 3 y me faltaba hasta el 10 de dilatación. Y ella me dijo, el niño no va a aguantar, va a ser un proceso largo y el niño no va a aguantar. Entonces, bueno, pues tuve que tener una cesárea. Y déjenme les digo que yo lo que pensaba de una cesárea era que iba a tener mucho dolor. Dolor, pensaba dolor. Pensaba en todas las complicaciones que vienen cuando uno tiene cesárea, ¿verdad? Todo lo que te dicen antes de que te van a hacer una cesárea. Y otra es que mi recuperación iba para lo largo. Y bueno, pues gracias a Dios después de, yo creo como unos 4 o 5 días dejé de tomar medicina para el dolor. La verdad, la verdad que mi dolor nunca fue un dolor así que yo no aguantaba. Un dolor que hasta me hacía llorar nunca. Gracias a Dios que este dolor, todo, 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 no fue nada así. Como les digo, yo siempre pensé de cesárea, dolor, dolor. Y yo sé que para todas es diferente la experiencia, el dolor. Yo sé que para todas es diferente. Pero yo solo hablo por mi experiencia, por lo que he pasado y lo que estoy pasando. Y bueno, pues este, como les digo, después de los 4 o 5 días yo dejé de tomar medicamento para el dolor por las contracciones que uno siente después de tener al bebé y en especial cuando uno da pecho y también porque las enfermeras me decían no dejes que se te quite por completo la reacción del medicamento porque vas a empezar a sentir dolor. Y yo pues tenía eso mucho en mente y seguía tomándome mis pastillas aquí en la casa cada 4 y 6 horas. Tenía dos diferentes medicamentos para el dolor. Las tomé, las dejé de tomar. Y como nada, este, el dolor bien mínimo, este, pues incómodo, así, todo con cuidado. Pero nada que ustedes digan que era un dolor que no aguantaba, un dolor que ni me dejaba caminar, ni sentarme, no, nada de eso. Gracias a Dios, gracias a Dios. Porque yo sí, de verdad que yo sí tenía mucho temor de sentir dolor. Y bueno, después de mi primera semana yo empecé a sentirme mucho mejor. Todos los días me iba sintiendo mejor. Al principio hasta caminaba como así, donde yo tenía miedo a lastimarme, tenía miedo a caminar mal, tenía miedo a hacer cualquier movimiento que yo decía, se me va a abrir la cortada, se me va a infectar y ya estoy el otro. Pero no, gracias a Dios, pues ya tenemos 5 semanas y la doctora me dijo que voy sanando muy bien. Se toma 8 semanas para sanar por dentro y por fuera. Todavía me falta y todavía me sigo cuidando. Yo sé que tal vez no me cuido como muchas de ustedes se han cuidado o como las señoras de antes se cuidaban. Yo me cuido como yo me siento, ¿verdad? Si yo me siento bien y si yo me siento cansada, claro que me voy a sentar. No voy a seguir esforzando mi cuerpo. Yo estoy haciendo lo que mi cuerpo me deje. No estoy esforzándome de más ni nada de eso. Todo lo hago como yo me sienta, ¿verdad? Yo sé que ustedes en los vlogs me miran y andas muy activa y andas haciendo esto y andas en lo otro. Pues claro que yo les voy a grabar cuando yo esté activa. No les voy a grabar cuando esté acostada o cuando esté dormida porque pues ese sería un video pues no tan interesante, ¿verdad? Entonces si ustedes me miran en todo en el vlog bien activa, solo que quiero que tengan en mente que no les grabé todo el día. Les grabé yo creo lo más como, no sé, unas 3 horas de todo el día. Y de esos 3 horas se las hago cortas en 20, 30 minutos, 40 minutos, todo depende, ¿verdad? So, quiero que tengan eso en mente de que cuando les estoy grabando no es como que estoy todo el día activa. Y como les digo, yo me siento muy bien, nada de dolor y tal. Lo único que me queda es como adolorida. Adolorida que si me toco solo así bien quedito, siento dolorida. Y me dijo la doctora que eso es porque el nervio fue damage, fue pues sí, el nervio fue... ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué le voy a dejar? Damage. Me dijo que el nervio fue damage. Entonces todo está dolorido. Y pues aparte de eso, como cuando te sacan el bebé y eso, yo me imagino que ese proceso es... Ni quiero saber, ni me imagino... Quiero imaginar qué, ¿verdad? Pero me imagino que te abren completamente, ¿verdad? Para poder sacar el bebé y trabajar, ¿verdad? Hacer su trabajo ellos. Pero sí, este... Ya gracias a Dios me siento mucho mejor. Las primeras semanas tuve mucha, mucha ayuda de mi mamá. Me cocinaba, me lavaba, limpiaba mi casa, me ayudaba a cuidar a los niños, al bebé, de todo, ¿verdad? Llegaba Josué o estaba conmigo y él también me ayudó mucho. Trapear la casa, limpiar baños, de todo, ¿verdad? Tuve mucha, mucha, mucha ayuda las primeras semanas. Pero ya ahorita que yo me siento mejor, ya puedo empezar a hacer cosas por mí misma. Y pues más que nada, ya ajustarme a la vida que voy a llevar, ¿verdad? Con ya tres niños y como les digo, yo me siento bien. Yo sé que el reposo es bien importante y sí lo tengo. Pero también la vida sigue, ¿verdad? La vida sigue, los niños me necesitan. Y pues tengo mis deberes aún, aunque pues tiene cinco semanas que di a luz. Pero yo aún sigo teniendo mis deberes. Y si no los hago yo, nadie más los hace. Yo sé que muchas mujeres me van a atender. Que la vida sigue, ¿no? Porque uno haya tenido una cirugía y ya pasan cinco semanas o dos meses, las cosas siguen. Los trastes nunca se acaban. Cosas así, ¿verdad? Yo sé que son cosas que ustedes dicen, pues eso no importa. Y yo sé que no importa, yo sé. Pero pues uno tiene que hacer su esfuerzo. Y pues también no puedo siempre tener ayuda. No puedo, si yo sé que ya me siento mejor, pues me voy a levantar y me voy a lavar mis trastes. Y si me canso lavando los trastes, me voy a sentar, voy a descansar y después voy a proseguir. Así es como he estado haciendo las cosas. Tomando todo con calma, ya empiezo a hacer todo de poquito. Lo único que sí no hago es cargar pesado. Lo más pesado que cargo es el bebé y que me ha tocado cargar el portabebé. Pero no más es como de mi casa a la camioneta o de cualquier lugar a la camioneta y ya es todo. Y aún así siempre traigo el portabebé en un carrito o en mi carriola. Pero sí, miren, gracias a Dios porque tuve una recuperación como no me la esperaba. Y yo le quiero dar un consejo a aquella mujer que tal vez va a pasar por una cesárea o tal vez hay la posibilidad, ¿verdad? Ya te están diciendo que te van a tener que hacer cesárea por cualquier razón. Yo te digo, mujer, no tengas miedo. Todos pasamos por experiencias diferentes. Todos pasamos por dolor diferente. Si no porque tu vecina pasó por dolor, quiere decir que tú también vas a pasar. Claro que se va a sufrir, claro que va a haber dolor o la recuperación. No va a ser como la de tu vecina que tal vez le tardó hasta tres meses para recuperarse. Tal vez a ti te tarde unas cuatro semanas, dos semanas. Uno no, no sabe, ¿verdad? Doy el consejo de que no tengan miedo. Que si ya va a tocar cesárea, que lo acepten, que estén contentos. Y más que nada, que tengan siempre en mente que todo vale la pena por nuestros hijos. Que todo, ¿verdad? Que no me importa que uno sufra dolor. Que no importa que uno ya traiga una cortada en su cuerpo. O cualquier razón, ¿verdad? Que todo vale la pena mientras nuestros bebés, nuestro niño, niña, estén bien. Es todo, todo lo que importa. Y sí, yo te doy ese consejo a ti. Que no tengas miedo. Y que no te bases a las experiencias de otras. Que, pues, todo va a ser diferente para ti. Puede que tú sí tengas un poco de dolor. Pero tu recuperación va a ser bien rápido. Vas a poder caminar bien. Yo ahorita ya me siento que camino, este, como nada. Casi como nada. Al principio, como les digo, estaba un poco así. Ahorita ya no me siento bien, este. Como nada, como nada. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y, pues, aún, aunque ya tengo los 40 días cumplidos. Y voy a seguir teniendo, pues, este, cuidado, ¿verdad? Yo sé que los doctores dicen que en 8 semanas, por fuera y por dentro, la cortada ya está sanada. Y, pues, yo pienso que toma un poco más. A las 8 semanas ya me dejaron hacer ejercicio, ¿verdad? Ejercicio bien leve. Empezar ya con actividades normales. Empezar a caminar. Y, pues, yo voy a tener un poco de cuidado y voy a hacerle caso a mi cuerpo. Lo que mi cuerpo me diga, si mi cuerpo me dice, no camines más de 30 minutos, no lo voy a hacer. No camines más de 10 minutos, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque yo sé que antes que nada estoy yo por enfrente. Porque si yo llego a caer en el hospital, mis niños van a sufrir. Y eso es lo que yo he tenido mucho en mente durante esa recuperación. De que si yo hago algo que no debo, yo solo me voy a perjudicar a mí y voy a perjudicar a mis niños. Porque eso solo sería ir al hospital, internada y todo eso. Pero no, gracias a Dios, estoy bien contenta que mi herida no se me infectó. Nada, nada, gracias a Dios, los primeros días ya se miraba que estaba cerrando. A las dos semanas fui con mi doctor y mi igual me dijo que estaba sanando muy bien. Y ya ahora esta vez que estaba ya de alta, que todo iba muy bien. Más que nada a ellos algo que les importa mucho es que uno está dando pecho. Eso es muy saludable para la mamá. Tanto igual como para el bebé. Pero bueno, ya para terminar, les quiero enseñar cómo ha quedado mi cuerpo. Después de aliviarme, les enseñé cómo me ha quedado. Después de la tercera semana, me empecé a desinflamar bastante de mi cara, de mi estómago. Y yo subí 26 libras. Ahorita me quedan 8 libras por bajar. Pues ahorita 130, me quedan 8 libras por bajar. Y pues eso ya con el tiempo, yo creo que después de los 3 meses voy a empezar a hacer ejercicio. Y pues a ver qué podemos hacer para ayudarme a bajar lo que queda. Más que nada de bajar peso, siento que necesito mucho tonificar mi cuerpo. Yo sé que ahorita todavía es muy temprano. Pero yo creo que como para los 3 meses, 4 meses, yo voy a empezar a preocuparme. A ver qué ruta quiero tomar con eso. Pero bueno, miren. Ok, miren, así es como yo he quedado. Aquí pues ya son 5 semanas. Como les digo, me desinflamé mucho, mucho. Aún tengo aquí pues un poquito que me queda. Y creo que eso, no creo que se me vaya a ir así. Ya voy a quedar. Creo que este es el primer embarazo que quedó así. Con los otros quedé mucho más grande, más inflamada. Y con este bebé que fue cesárea, yo pensé que iba a quedar muy, muy, muy inflamada. Pero no, miren, me queda poquito. No sé, siento que es muy bien para 5 semanas. Así es como me miro postparto. Y sí, me siento bien, gracias a Dios. Como les digo, una recuperación muy rápida y muy sin dolor que he tenido. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Les quiero dar muchas gracias a ustedes por preocuparse por mí, por dejarme sus comentarios. Yo sé que me lo dicen por mi bien. Yo sé eso. Y gracias, ¿verdad? Gracias por preocuparse por mí. Porque aunque no nos conocemos, ¿verdad? De persona a persona. Por aquí, por esta camarita, por esta pantalla que tú me estás viendo, ¿verdad? Nos podemos acercar más, ¿verdad? Ustedes pueden conocer más de nosotros, más de mi vida. Pueden aprender de nosotros. Al igual como nosotros, podemos aprender de ustedes por medio de sus comentarios, de sus mensajes que nos dan. Y gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad? Por estar aquí junto a nosotros viendo este video. Bueno, pues entonces ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!